Buenos días, soy Fernando Pérez Borrajo, director corporativo de AUNOA. Siento mucho no poder estar físicamente aquí para presentarlo, de modo que os voy a intentar contar muy brevemente en este vídeo los proyectos que se han desarrollado con Betsaide, con el grupo RPK, en el marco de este octavo programa BIT. En primer lugar, una breve introducción a AUNOA. AUNOA es una empresa con algo más de cinco años que ha desarrollado una plataforma de software, un framework realmente, servido en modo SaaS para automatizar procesos mediante la integración de las diversas técnicas de inteligencia artificial con cualquier otra tecnología existente en la empresa. Somos una plantilla de 24 empleados, tenemos más de 100 clientes corporativos en 10 países y también más de 20 administraciones públicas y servicios públicos. Abordamos cualquier tipo de proyecto de automatización relacionado con el reconocimiento del lenguaje y documentación. Vamos con el caso de Betsaide, que es una empresa de fundición en el horrio que suministra piezas pequeñas para grandes fabricantes de automoción. El problema que se plantea aquí es bastante común en organizaciones con plantillas amplias y en las que prácticamente todos utilizan sistemas informáticos. Y el problema es la saturación del equipo de IT, con consultas de todo tipo, especialmente muchas por teléfono y presenciales. La solución propuesta aquí ha sido crear un asistente virtual en la intranet que se encargue de abrir las incidencias y al que se le ha dotado de una base de conocimiento de IT que permite automatizar muchas de estas consultas. En este nuevo vídeo podemos ver su funcionamiento. Vemos en primer lugar cómo se abre una incidencia común, en este caso caídos impresoras averiadas y ya no se dispone de repuesto. Esto se reporta inmediatamente al equipo de IT Heldes, como un correo electrónico o un ticket, si falta información relevante, como en este caso, saber qué marca es el pregunta antes de enviarlo. Y luego podemos ver cómo se automatiza una consulta referida a la desconfiguración de la virtual U y vemos cómo nos responde con toda la información para reconfigurarla paso a paso. Y luego todo ello se sumariza en un correo para que tengan constancia de cuáles son los problemas de los usuarios y de esta forma mejorar la base de conocimiento. Vemos ahora el caso de RPK, que es una empresa cooperativa que justo acaba de cumplir 50 años, dedicada a la fabricación de muelles y resortes y con plantas, además de en Vitoria y Tarragona, en México, China e India. El problema que se plantea es que se maneja una gran cantidad de información sobre especificaciones de producto, maquinaria y mantenimiento en documentos que están en el Internet de la empresa en una estructura de carpetas convencional que es muy extensa y sobre todo muy difícil de localizar, especialmente para la gente nueva. La solución propuesta ha sido crear un asistente virtual sobre el sistema interno de comunicaciones de la empresa, que es Microsoft Teams, que es un compañero más a sus efectos, al que se le ha subido una base de conocimiento de documentos para el proyecto y que permite preguntar directamente desde ahí qué es lo que se busca. En este vídeo podemos ver su funcionamiento. Se ha recreado mediante un widget web porque el real solo es accesible desde el Teams de la empresa autentificada en el dominio. Le preguntamos cómo si acabásemos de entrar en la empresa directamente por algo que lo que tenemos ni idea de dónde está. Así que digo que necesito ayuda y me propone un primer filtro sobre cuatro grupos del que escojo enrolladoras. A continuación, sobre las enrolladoras, mi pregunta sobre la problemática en concreto, en este caso elijo ajuste y cambio de rollo, y una vez se ha localizado la temática, se hace la cuestión exacta, en este caso, cómo se puede hacer el enrollado del churro, a lo que el sistema responde con instrucciones concretas de cómo se realiza dicho enrollado, dónde está la documentación técnica original que la contiene y se muestra el documento de origen. La técnica de guiado es simplemente una forma de optimizar el rendimiento del sistema y de orientar al usuario hacia lo que quiere, dado que una búsqueda sin más contexto podría tener resultados difusos. Y eso es todo. Agradecer a la organización de PINTA la oportunidad de realizar este proyecto, a Alex de Bessaide y a Javier de RPK por la confianza y la gran dedicación a este proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues como bien ha dicho Fernando, somos una empresa industrial que el músculo lo tenemos en la producción. Entonces, casi todos trabajamos con algún elemento informático que puede llegar a tener algún tipo de problema. Entonces, nos encontramos que tenemos un departamento de informática que no tiene mucho músculo y tenemos ahí un cuello de botella. Tenemos varias incidencias a las que nosotros reportamos y la gente de IT tiene esos problemas para darle respuesta. Con esta solución lo que conseguimos es, por una parte, que los usuarios puedan arreglar sus incidencias mediante sus propios medios y luego también, en el caso que ellos no lo puedan hacer, que al departamento de informático le llegue la mayor cantidad de información posible para que luego lo puedan hacer lo más rápido posible. Muchas gracias. Muchas gracias.